Bien, vamos a dar inicio al webinar Diseño, Selección e Instalación de Supresores con algunas pruebas de laboratorio. Como siempre, estaremos sobre una hora aproximadamente en todo lo que es el evento. Es muy dinámico. Tenemos en este webinar, tenemos muchos videos con explicaciones que vamos a dar, con temas que vamos a tocar. Tenemos pruebas de laboratorio. Tenemos muchas imágenes. Esperemos que nos dé tiempo porque verdaderamente son muchos tópicos, muchos temas en este tipo de análisis, en este que es un poco más profundo. Gracias, Jesús. En este tipo que es mucho más profundo en el día de hoy. Hemos tocado muchísimos temas anteriores. Esta es la sección número 6. Hemos hecho seis webinars hasta el momento y dependencia de todos ustedes y lo que podamos ir viendo en el futuro podamos tener más temas a tratar. Bien, como siempre, bueno, acá la compañía Leonardo Cruz, nuestro Comercial Insight Sales para todo lo que es Latinoamérica, nuestro representante comercial o nuestro comercial exterior en México, Yair Andrade, y bueno, quien le habla, César Martínez. Bien, como siempre tiene un pequeño retardo, uno trata de que pase rápido. Como siempre, hablamos de la compañía de Citel como tal, que es la que rige, o es la que realmente trabajamos con ella durante hace muchísimo tiempo. Es una compañía fundada en 1937, especialista en protecciones, un portafolio completo de soluciones, laboratorio de IMAG de alta corriente, en la sonda que hemos hablado en otro momento, de 8 en 20 y 10 en 350, y somos líderes en estándar, ya que, bueno, todos nuestros equipos están certificados, tanto UELS como IEC, y además de eso pertenecemos a, vamos a decir, escribimos los estándares tanto de IEEE como de IEC internacionalmente. Por tanto, sí, es verdaderamente, verdaderamente es una compañía bien líder con respecto a casi todos los temas. Nos dedicamos fundamentalmente, como hemos dicho en otras ocasiones, a diseño, fabricación, puertas en marcha, explotación de supresores de pico, descargadores a gas y luces de obstrucción, ¿está bien?, con Bicombs. Bien, como siempre en el panel van a tener el modo de ocultar a todos, y, quiere decir, ver nada más que la pantalla solamente, tener la cámara apagada, cerrar personas, y muy importante, acá a la derecha, vamos a tener la posibilidad de, vamos a decir, del chat, ¿no? Siempre a finalizar hacemos algunas preguntitas como de interacción entre todos, yo creo que es muy dinámico en el día de hoy, y les va a resultar, espero, a todos muy interesante. Bien, hemos tratado algunos temas anteriormente, como es el tema de las descargas eléctricas atmosféricas y sus efectos, DEA, descarga eléctrica atmosférica, análisis de riesgo, potencialidad, puesta a tierra y equipotencialidad, hemos visto los componentes contra sobretensión, el concepto de la caja, que hoy vamos a tocar algo sobre ellos, y hemos visto además la coordinación. Esos son algunos de los temas que hemos venido tratando hasta el día de hoy, y hoy como tal vamos a hablar de el diseño, la selección y la instalación de supresores, que siempre es una pregunta que nos queda en el aire, o nos preguntamos cómo hacerlo. Bien, ¿a partir de dónde nos vamos a guiar, nos vamos a conducir a la hora de realizar el diseño, la selección, y cómo lo instalamos? Todo está reglamentado, todo está bien especificado, ya habíamos hablado de la 60364, creo que es el número de la estándar, lo vamos a ver más adelante, donde estaba bien tablificado según la categoría de ubicación del equipo, y la sensibilidad del equipamiento a proteger, qué tipo de protector, o qué tipo de supresor instalamos según su voltaje de protección, voltaje de protección, voltaje residual, VPR en inglés, es decir, hay una serie de, de características eléctricas, que todas se resumen en cómo proteger nuestro equipo, sin que se afecte, es decir, buscar la manera que el voltaje de inmunidad de mi equipo, sea superior al voltaje de protección residual, o el voltaje VPR de, en mi selección, en mi instalación de supresores, que me permita mantener vivo mi equipo durante su operatividad, ¿está claro? Bien, vamos a tocar, como decíamos anteriormente, comenzamos con buenas prácticas, hablamos, muy importante utilizar el National Electric Code, nosotros acá en Estados Unidos, podríamos utilizar los estándares de IEC, vamos a hacer hablar del estándar de IEC, sería muy interesante, que todos estudiaran mucho, lo que es la IEEE 1100, donde nos da una buena claridad, de la inmunidad del equipamiento, cómo protegerlo, cómo instalarlo, en la conferencia anterior, hablábamos de la equipotencialidad, y buscábamos cómo seleccionábamos los conductores en nuestras instalaciones, para que quede, para que quede ecualizado, equipotencialmente conectado, en nuestra instalación, en este está, está bien claro, también podemos irnos a la 62305, donde podemos ver cada uno de estos ejemplos, en el caso de la IEC, estas prácticas, vamos a decir, el National Electric Code, la NFPA 70, es seguridad, la IEEE, es seguridad y desempeño, claro, en la IEEE tenemos que hablar de la C6241, 42, 45 y 48, son las fundamentales, para el tema de supresores como tal, ¿está claro? Bien, vamos a hablar del diseño contra las sobretensiones, es decir, cómo diseñar un supresor, para evitar las sobretensiones en nuestro equipamiento, en nuestra ruta, o en nuestra instalación como tal, bien, yo voy a comenzar con ustedes hoy, con este tipo, esta diapositiva, este slide, que ya lo habíamos tocado anteriormente, pero se lo quiero recordar en este momento, porque esto es una concatenación, de ideas que no pueden estar separadas unas de otras, es decir, cuando hicimos el análisis de riesgo, definimos las zonas de transición, y cuando hablamos de zona de transición, hablamos que todo lo que esté bajo el área, de protección, la 0B, quiere decir, es el ángulo de cobertura, de mi instalación, o de la punta captadora, después que pase de la zona 0B, se va a llamar zona 0B, disculpen, y una vez que pasa de exterior a interior, lleva un supresor, es decir, es el análisis fundamental, que hay que tenerlo en cuenta, después hablamos de, cuando tiene punta de pararrayos, cuando no tiene, cuando solamente está en una estructura, dentro de edificios, en lugares urbanos, si hay muchos análisis que se pueden realizar, pero quiero que entiendan, y que vayan junto conmigo, que la instalación de supresores, va de la mano, de la ubicación, del punto, y de las condiciones atmosféricas, condiciones eléctricas, de nuestra instalación, por lo tanto, siempre que pasemos, de una zona de transición, hacia otra, lleva el análisis, no estamos diciendo, que hay un supresor, lleva el análisis, de la instalación de supresores, o no, está claro, por lo tanto, pero, si es, mi punto de vista, el estándar dice, un apéndice independiente, siempre es importante, instalar, un supresor, obligatorio, instalar un supresor, de, cuando pasa de la zona 0B, a la zona número 1, es obligatorio, siempre debemos instalar un supresor, si es tipo 1, o es tipo 2, bueno, eso la norma tiene, sus especificaciones, pero en el caso de nosotros, en América, por el nivel de incidencia, de impacto de rayos, que hemos visto, en las estadísticas, que hemos visto, en los análisis, análisis de riesgo, que hemos hecho anteriormente, evidentemente, yo le recomendaría, a cada uno de nuestros colegas, en cualquiera de nuestras instalaciones, instalar supresores tipo 1, cuando pasemos de la zona, 0A o 0B, directamente a la zona número 1, porque hay observado 0B, porque en algún caso, cuando tengamos un contenedor, de un chest, o un contenedor, de telecomunicaciones, no vamos a tener punta para rayos, ni ángulo de cobertura, vamos a entrar directamente, con una alimentación, a nuestro, a nuestro gabinete, o a nuestra instalación, y no vamos a tener, ningún elemento captador, ni derivador, probablemente, por tanto, la incidencia, o el impacto directo de rayos, sobre la acometida, o elementos, o conductores, de cobre, que van, que entren a mi instalación, evidentemente, van a provocar, van a provocar, una gran sobretención, y se va a llamar, corriente de rayos, en IEC, se llama corriente de impulso, IIMP, está claro, en, en, cuando hablamos en UL, nunca decimos IIMP, hablamos de corriente máxima, son dos conceptos, diferentes, pero pueden ser utilizados, con el mismo, objetivo, está claro, porque, porque la corriente máxima, también existe, cuando analizamos, la onda 8 en 20, está bien, que es una onda de sobretención, de menor capacidad, en energía, que puede llegar a nuestro equipamiento, que ya habíamos hablado, sobre ese asunto, y, después, cuando hicimos el análisis, de la compatibilidad electromagnética, evidentemente, vimos, que, el blindar del edificio, puede ser traspasado, ante un impacto directo de rayos, está claro, por tanto, evidentemente, tenemos que tener, con claridad, que, detrás, por ejemplo, vamos a decir algo, que no, no lo habíamos conversado, cuando tengamos, una instalación, y tengamos elementos derivadores, que deriven, el, la, la, el rayo captado, por, por mi punta de pararrayo, por mi elemento captador, nunca instalar, un equipo sensible, detrás, en la pared, al, 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 al paso, del bajante de pararrayo, está claro, por qué, porque evidentemente, eh, en la inducción, o el efecto, IMC, o EMC, eh, va a provocar, el paso, de esa sobretensión, a través del blindar, del edificio, y va a penetrarse, por supuesto, va a haber una atenuación, de ese, de esa sobretensión, pero va a traspasar, está claro, habíamos conversado, que solamente no pasa, cuando, sea, una estructura metálica, y anclada completamente a tierra, o, eh, cuando tengamos una jaula de Faraday, con, bien diseñada, con una distancia, de cinco metros entre ellos, para hacerlo, en categoría uno, por ejemplo, u otros temas, es decir, hay muchos temas, eh, o muchos análisis, que tenemos que hacer, y yo les recomiendo, algo importante, antes de seguir, eh, pueden consultar, porque en muchos de los casos, ponemos los estándar, casi siempre, en cada uno de nuestros, eh, manuales, hojas técnicas, están los estándar, que se refiere, o que, a los cuales, o por los cuales, eh, diseñamos, instalamos, y preparamos nuestros equipos, les doy un consejo muy grande, hay que estudiar, los estándar, cuando estudiamos los estándar, vamos a tener una claridad, mucho más potente, de, de lo que realmente necesitamos, y como los instalamos, o como protegemos, nuestras instalaciones, bien, esto aquí sería lo mismo, pasamos la zona cero, a la uno, a la dos, y a la tres, y de esta manera, instalamos supresores, ¿está claro? hacemos un análisis, instalación de supresores, y bueno, decimos, ¿cómo lo vemos? Si vamos más adelante, casi al final lo vamos a ver, esto sería que, aquí sería la entrada, por ejemplo, en corriente alterna, en un network de corriente alterna, aquí tendríamos, eh, la entrada, la cometilla, el transformador estaría aquí atrás, aquí tendríamos, vamos a decir, el panel, eh, de su distribución número uno, este sería el panel de su distribución número dos, y ya la instalación de equipamiento tecnológico, en el interior de mi instalación, ¿está claro? claro, entre, oh, disculpen, ¿qué pasó acá? claro, entre, entre la zona uno, y la zona dos, puede haber un tipo de equipamiento específico, que incluso puede ser tan sensible, como el que esté instalado, a lo más interior de la instalación, por tanto, el análisis siempre tiene que estar dado, en función de que, el voltaje de protección, el voltaje residual, o el VPR, de mi supresor, tiene que ser inferior, al voltaje de inmunidad de mi equipo, de forma tal que no se destruya, no importa donde lo tengamos instalado, si no se va a destruir, ¿está claro? eso lo vamos a tocar hoy de nuevo, rapidito, bien, bien, además de eso, vamos a ver qué fue lo que puse acá, quiero decir, evidentemente, como ya hemos hablado, existe dos tipos de sobretensiones, vamos a decir, de forma general, una es, debido a, el impacto de rayos, tanto, en los cuatro escenarios, S1, S2, S3, S4, impacto directo, impacto cercano a la estructura, impacto sobre el utility, o sobre la energía de electricidad, que viene del exterior, o un impacto a una distancia determinada, cualquiera de ellos, puede provocar un impacto de rayos, claro, además, el dañino va a ser el impacto directo, pero además están las sobretensiones, que pueden provocarse por desconexiones de caca, y, el análisis nuestro en el día de hoy, va a estar ido, va a estar fundamentalmente, eh, determinado por las sobretensiones, cualquiera de ellas, pero quería dividir entre las dos, para que entendiéramos, que esas son las dos sobretensiones que vamos a hablar, ya sabemos la de rayos, y ahora qué decimos, déjame ver si lo tengo acá, oh, qué pasó aquí, oiga, qué pasó, no sé si ustedes ven la, bien la, no, no la ven, no, a ver, a ver, qué pasó aquí, ya, estamos todas en fase, no, a ver, me escuchan, porque perdí un momento la señal, no sé si me escuchan, si te escucho y se ve, no sé si me escuchan, gracias, gracias, disculpen, parece que hubo algo, se fue, se fue la señal completamente, bien, es un, un, un hacker, que nos está haciendo daño, no nos deja terminar, bien, continuamos, eh, y les decía, es decir, tenemos dos tipos de sobretensiones, la más, la conocida, que es el 20% del daño, pero el que más daño ocupa, o el que más daño hace, son las sobretensiones por impacto de rayos, y las sobretensiones por desconexiones de carga, claro, las desconexiones de carga, estamos hablando de, eh, contactores, relay, circuitos de breque, transformadores, máquinas de motores, bancos de capacitores, que otro elemento más, podemos decir que no está ahí en este momento, podemos hablar de, eh, plantas de soldar, las plantas de soldar, todos conocemos que, eh, la planta de soldar es un contocircuito, claro, es decir, es un contocircuito a tierra, entre una varilla del punto de tierra, que está anclado a través del chasis, o de elementos metálicos, del cual vamos a soldar, y cuando eso ocurre, eh, cuando ocurre un contocircuito, ¿qué pasa? el voltaje tiende a cero, y la corriente tiende a infinito, al valor máximo, que en este caso pueda soportar el transformador, esa conexión, o ese contocircuito constante, va a provocar sobretensiones, o sobrecorrientes, en mi instalación, ¿está claro? por tanto, a esto, este tipo de elementos, como la diapositiva anterior y esta, es decir, estos elementos transitorios, recuerde, siempre son transitorios, directo cuando es un impacto de radio, indirecto cuando es esto, cuando son estos que estamos viendo acá, es para los cuales vamos a diseñar la protección, es para los cuales vamos a hacer, el diseño, la selección, y la instalación de supresores, ¿está claro? Bien, el concepto, en el concepto de las zonas de protección, ¿cómo definimos, qué tipo de supresor, vamos a instalar en mi instalación? ¿está bien? Si, ¿cómo yo defino, qué tipo de supresor voy a instalar, a la entrada de mi instalación, y cuándo no? Bien, el estándar identifica bien claro, que siempre, oigan, siempre, que tengamos elementos captadores, por encima del elemento captador, la zona LP00A, 0A, y aquí, por debajo del elemento captador, la zona 0B, siempre, que tengamos, un elemento captador, esto es obligatorio, que a veces no lo tenemos en cuenta, debemos instalar un protector tipo 1, si, siempre es tipo 1, si, no hay, no debe haber ninguna, tipo de posibilidad, que no sea así, ¿por qué? Porque el protector tipo 1, tiene la capacidad, de derivar de forma segura, a tierra, la corriente de impulso, la corriente máxima, o la corriente de rayos, ¿está claro? Por tanto, no, no instalar un supresor, tipo 1, que tenga la capacidad, de derivar de forma segura, las corrientes de rayos, va a provocar, que si instala un supresor tipo 2, acá, que tiene la capacidad, de manejar menor, menor energía, se va a destruir, en muchos casos, instalamos supresores tipo 2, y nos llaman, se me rompió, se me quemó el supresor, no ocurre siempre, pero se nos ha pasado, algunos casos, y la primera pregunta es, ¿qué tipo de supresor tienes instalado? Si, a la hora de seleccionar, a la hora de diseñar, mi supresor, siempre que tengamos, una instalación, que tenga cartadora de radio, yo llevo un supresor, tipo 1, ¿está claro? después vamos a analizar, la coordinación, entre tipo 1, tipo 2, tipo 3, que puede existir, en mi instalación, eso lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ser tipo 1, cuando decimos, 1 más 2, ya habíamos hablado anteriormente, en el estándar, no existe 1 más 2, simplemente, cuando escribimos, 1 más 2, estamos queriendo decir, que el voltaje de protección, de mi supresor, a la salida, entre la línea y la tierra, va a ser inferior, al voltaje de inmunidad, ¿de quién? al voltaje de inmunidad, de mi equipo, por tanto, si esto ocurre, y yo tengo la capacidad, de tener, tensiones, o voltaje de residual, inferior a la voltaje de inmunidad, de mi equipo, me sirve con uno solo, ¿dónde nos pasa eso? en los contenedores, de comunicaciones, son muy pequeños, necesitamos instalar, un supresor, que tenga la capacidad, de derivar grandes corrientes, y que nos deje, un voltaje de protección, inferior al voltaje de inmunidad, del equipo, ahí va en muchos casos, ¿está claro? bien, primer concepto, a la hora de seleccionar, un supresor, en una instalación, de zona, primer concepto, de una zona a otra, hay que hacer la análisis, supresor, de una zona exterior a interior, es obligatorio, instalar supresores, y de una zona exterior, con puntas cartabras, al interior, es obligatorio, instalar supresores, tipo 1, un tema importante, la corriente máxima, medida, por la cual, está hecho el diseño, de todas nuestras instalaciones, es 200 kilomperes, ¿está claro? y a eso lo habíamos conversado, 200 kilomperes, ojo, usted puede instalar un supresor, 200 kilomperes, en la entrada de su instalación, y, si, 200 kilomperes, significa, que, el supresor, va a poder, manejar, esa corriente, sin destruirse, pero probablemente, una sola vez, ¿está claro? si usted aumenta, la capacidad del supresor, en la entrada, de su instalación, porque es un lugar, donde hay una alta incidencia, de descarga atmosférica, está, en una montaña, donde, eh, tenemos una radiobase, sistema de telecomunicaciones, sistemas de agua, sistemas de, de meteorología, eh, sistema de rastreo, lo que tengamos, GPS, evidentemente, es un lugar, donde tengamos mucha incidencia, ¿y qué ocurre? Tantas incidencias, o tantas descargas, tenga el supresor, su vida útil, va a ir degradándose, va a ir disminuyendo, la capacidad, de conducir, de los baristores, o elementos, semiconductores internos, por tanto, cuando usted, tenga un supresor, que tenga, 200 kilomperes, y reciba, 10 descargas, de 100 kilomperes, quizás en la próxima, no funcione, de 100 kilomperes, disculpe, quizás en la próxima, no funcione, ¿está bien? eso no es la selección, eso lo vamos a ver después, le estoy dando, algunos trucos, de cómo darnos cuenta, que si instalamos, uno de 300 kilomperes, en la entrada, de nuestra instalación, evidentemente, vamos a extender, la vida útil, de ese supresor, depende del análisis, del riesgo, y depende de la ubicación, donde esté, nuestro equipamiento, de nuestra instalación, a protegerla, que vamos a proteger, ¿está claro? por tanto, le voy a poner aquí, acá, esto sería, un supresor tipo 1, un DC250, un supresor en rail din, podemos instalar, tenemos supresores, hasta 750 kilomperes, si usted es una de las compañías, que tiene, el full range, siempre hablamos de eso, tiene la posibilidad, de proteger, cualquier tipo de network, aquí estamos hablando, de AC, de, de, de una, de una network, de corriente alterna, ¿está bien? bien, vamos a ver un video, sencillo, para que podamos entender, a ver si me sale bien, el video, es el primero que puse, acá en el día de hoy, ¿por qué el tipo 1? ¿qué funcionalidad, tiene el tipo 1? bien, aquí está el video, vamos a ver cómo lo vemos, cómo me sale, bien, es decir, tenemos mi instalación, tenemos una punta de para radio, una punta cartadora, tenemos nuestro sistema de tierra, con, con, con tuberías metálicas, tenemos nuestro, supresor tipo 1, y tenemos, además de esto, tenemos nuestro transformador, aguas arriba, ¿está claro? por supuesto, todos anclados, a tierra, ¿se ve? por, esta sería mi instalación, cuando tenemos, una punta cartadora, la energía, que va a derivar, de forma segura a tierra, esa punta cartadora, se va a disipar en tierra, y va a subir, va a regresar, por tierra, a mi, por tierra, a mi supresor, recuerden, como habíamos hablado, anteriormente, nuestros supresores, son bidireccionales, por tanto, pueden conducir, tanto de línea a tierra, como de tierra a línea, y este es el caso, si usted no pone, un supresor tipo 1, acá, que pueda soportar, o pueda derivar, de forma segura, corrientes de rayos, cuando, aparezca una descarga, a través de, nuestro, nuestra punta cartadora, evidentemente, se puede destruir, por tanto, una onda 10-350, que es la corriente de impulso, el 10% iría a las tuberías, y, el 50% iría, a mi sistema de tierra, esto es teórico, podemos medirlo, más o menos, referencialmente, puede ser así, y un 40% debe ir, a donde, a mi transformador, y de ahí, al sistema de tierra, anclado, donde está nuestro, nuestro transformador, que estamos viendo acá, estamos viendo acá, que mi supresor, dos cosas, una, tiene la capacidad, de manejar, corriente de radio, y segundo, va a dejar, nuestra instalación, esto es teórico, porque esto es 100%, por supuesto, que alguna sobretensión, va a entrar, a mi instalación, por tanto, tenemos que hacer el análisis, que viene a posterior ahora, ahora lo vamos a hacer, por tanto, evidentemente, lo que estamos demostrando, es que mi, el supresor, está logrando, un bypass seguro, dejando, un voltaje de inmunidad, disculpe, de inmunidad, un voltaje de protección, o un VPR, entre la línea y tierra, que vamos a hacer, el análisis, ahora, de nuestra instalación, pero, lo que queremos demostrar, es que la mayor parte, de la energía, la vamos a derivar, de forma segura, hacia el transformador, está claro, eliminando, o evitando, que la mayor parte de la energía, entre a nuestra instalación, tenemos un fenómeno importante, que lo vamos a analizar, en tres diapositivas, en adelante, que es, siempre que hay una corriente, circulando por un conductor, y esta, y este, vamos a decir, esta punta que hasta ahora, va a tener un conductor, o una, una lámina, que va a conducir, o va a derivar, de forma segura, esa sobre tensión, o esa energía, a tierra, va a aparecer, que siempre que hay una corriente, circulante por un conductor, aparece, que el EMC, o el EMC, o un, efecto electromagnético, que va a traspasar, que, mi instalación, por tanto, los equipos interiormente, deben tener, un supresor, de forma tal, de que logren, este mismo bypass, que estamos viendo, pero en el interior, de nuestra instalación, claro, ya la energía, que va a llegar a nuestra instalación, por inducción, no va a tener, la forma de onda 10, 350, no va a tener, corriente, o impulso de rayos, está claro, no sé si estoy hablando, muy rápido, pero es bastante tema, y tenemos, tenemos bastante cositas, que analizar por acá, bien, pues esto es lo que va a suceder, por tanto, la corriente, el 40%, teóricamente, va a ir donde, a tierra, y vamos a tener, una instalación, un poco más segura, está claro, bien, oye César, en la norma mexicana, la instalación de tierra, para el edificio, tiene que ser única, no separada, como viene aquí, en tu diagrama, no sé si eso está considerado, bien, la norma mexicana, quiere decir, ya habíamos hablado, en la conferencia anterior, sobre este asunto, hay instalaciones, o sitios, que es imposible, que usted pueda tener, el sistema de puesta, el elemento captador, el sistema para rayos, independiente, del sistema de puesta a tierra, de la instalación, por la edificación, pero, en los lugares, que sea posible, tener el sistema, de puesta a tierra, independiente, y unidos entre ellos, del edificio, es lo aconsejable, bueno, es lo que está establecido, en los estándares internacionales, ¿está bien? Y del transformador, también tendría que estar unido, a la tierra del, para rayos, y a la tierra del, y si él, depende, tiene toda la, usted tiene toda la razón, si el transformador, está dentro de la instalación, estamos poniendo un transformador, a una distancia determinada, si el transformador, está lo más cercano posible, evidentemente, se va a unir, la tierra a ese punto, tiene razón, esto de Dios está puesto aquí, ¿quién habló, el Manuel? Sí, Manuel. Gracias, ingeniero, muchísimas gracias, tiene usted razón, bien, vamos a ver, porque no quiere pasar, este fue un errorcito, a ver si puedo hacer esto, a ver si es así, perfecto, bien, tengo que darle, de una forma diferente, para que continúe, ¿cómo lo analizamos ahora? quiere decir, según el estándar, nos dice, nos dice que, vamos a olvidarnos, que diga LPZ1 aquí, nos dice que, si no tenemos punta captadora, si no tenemos, no tenemos elementos para rayos, debemos tener en nuestra instalación, podemos poner, a la entrada de nuestra instalación, un tipo, un protector tipo 2, si lo consideramos, si consideramos, que no tiene punta captadora, o elementos para rayos, en mi punto de vista, en mi punto de vista personal, por la incidencia, que tenemos en nuestras áreas, no recomiendo, poner un tipo 2, a la entrada de la instalación, claro, este esquema, se refiere, que ya estamos, dentro de la instalación, y estamos pasando, de una zona, hacia la otra, ¿está claro? solamente, se lo entregaba, como ejemplo, de forma tal, de que entendamos, que, siempre que pasamos, ya de la zona 1, que vimos anteriormente, a la zona 2, hacemos el análisis, de nuestro supresor, y así la coordinación, hasta llegar a nuestro equipo, la distancia, un momento, bien, la distancia, mínima, la distancia mínima, entre un supresor, y el otro, debe ser de 10 metros, vamos a hablar, ¿por qué? dentro de un momentico, lo hablamos, si, esto significa, si tenemos dos supresores, conectados, entre, en la misma línea, antes de llegar al equipo mío, al equipo, al equipo sensible, evidentemente, hay más de 10 metros, ¿está claro? vamos a hablar, vamos a ver por qué, en un momento, bien, hoy está interesante el tema, vamos a hacer el análisis, de la instalación de supresores, tipo 1 y tipo 2, a ver si era tipo 1 y tipo 2, vamos a ver el video, si, tenemos una punta captadora, y, tenemos nuestro panel principal, de la instalación, y tenemos nuestro equipamiento, la alimentación, punta captadora, aquí nos vamos a tener, transformador, el manual, y en el manual, vamos a tener, y vamos a hacer el análisis, de coordinación, ¿qué es lo que sucede? viene una sobretensión, se deriva, en las dos, vamos a decir, en los, vamos a darle pausa, un momento a André, continuar, vamos a ir acá, ok, tenemos una sobretensión, la corriente, va a circular, va a haber una corriente, circulando, por nuestra instalación, y buscamos, ¿qué buscamos en este, en este ejemplo? buscamos, derivar de forma segura, el tipo 1, ya no viene por el elemento captador, va a venir por la, por la red, tenemos la, el protector tipo 1, derivando esa sobretensión, y el tipo 2, la distancia mínima, entre ellos 2, tiene que ser de 10 metros, ¿está claro? Si, el equipo sensible, estuviese aquí, a menos de 10 metros, este supresor, que estamos instalando aquí, tipo 1, debe tener, un voltaje de protección, inferior al voltaje de inmunidad, de mi equipo, ¿está claro? como mi equipo está, vamos a decir, a una distancia, mucho más lejana, del supresor tipo 1, que está en el main panel, el panel principal, de nuestra instalación, debemos instalar un supresor, tipo 2, tipo 3, como querramos verlo, ya habíamos hecho el análisis, y le pusimos aquí, main panel, y el panel secundario, para que entendamos, ¿qué? Pasamos de una zona número 1, a una zona número 2, en nuestra instalación, ¿está bien? LPZ1, LPZ2, por lo tanto, tenemos el análisis del supresor, en el segundo punto, ¿qué hacemos? derivar, la corriente, a través de toda, nuestra instalación, de forma segura a tierra, ojo, si este supresor, está cercano, menos de 10 metros, entre estos dos puntos, ley de Kirchhoff, la corriente total, es igual, a la sumatoria, de todas las corrientes, del circuito, se va a dividir la corriente, como lo van a ver aquí, que se divide, pero, gran parte, de la corriente de radio, va a llegar a mi supresor, tipo 2, ¿qué va a suceder? se va a destruir, por tanto, tiene que estar separado, a la distancia, siempre y cuando sea necesario, y segundo, que tenga la capacidad, de derivar corrientes, vamos a decir, sobre tensiones, no de radio, no de impulso, ¿está claro? bien, aquí tenemos la derivación, en el caso que, tengamos un tipo 1, y tenemos una punta cartadora, no tenemos punta cartadora, ¿qué dice el estándar? instalemos un supresor tipo 2, eso es lo que está pidiendo, el estándar, ¿está claro? por tanto, vamos a derivarlo igual, mantener la distancia, entre cada uno de ellos, de forma tal, de que tengamos que, nuestro equipo seguro, ¿está claro? bien, eh, veo muchas personas hoy, en la, en la, en el webinar, estoy muy, muy contento, orgulloso, veo nombres conocidos, me alegra mucho, que estén todos aquí hoy, esto es uno de los temas, más interesantes, aunque todos son interesantes, todo es una concatenación, como decía uno al otro, pero sí, veo muchas personas hoy, en el, en el webinar, de que son personas, que trabajan con, con nosotros, y que están dedicadas, a este tema, me alegra mucho, bien, vamos a hacer otro análisis, lo que quieras, no, ok, vamos a hacer un análisis, de la protección, contra sobretensión, sencillo, es decir, cómo seleccionamos nuestro, nuestro supresor, cuáles son los parámetros, que nos vamos a necesitar, para seleccionarlo, vamos a hablar de los tres fundamentales, hay muchos más, pero vamos a hablar de los, de los, de los, de los parámetros fundamentales, y todo está definido, a partir de pruebas, en el laboratorio, está claro, primero que todo, está la corriente nominal, es decir, qué significa la corriente nominal, significa, el, un ciclo de pruebas, de 15 impulsos, en onda 8 en 20, de 1,5, 2,5, hasta 20 kilomperes, normalmente en Estados Unidos, porque esto es IEC, se utiliza 20 kilomperes, corriente nominal, para el tipo 1 y tipo 2, está bien, por tanto, qué significa, vamos a aplicar, 15 impulsos, de 20 kilomperes, a mi supresor, en el laboratorio, de forma tal que, su voltaje, de protección, o su voltaje residual, o su VPR, no se exceda, de más o menos 10%, de la misma forma, que no debe exceder, su resistencia interna, está claro, eso es uno de los parámetros, de selección, a la hora de usted, seleccionar su supresor, cuánto soporta, tiene los 15 ciclos de pruebas, sí, ok, cumple con la corriente nominal, que estoy solicitando, yo para mi instalación, después de esto, que vamos a analizar, corriente de rayos, o corriente de impulso, en este caso, tipo 1, para lo que es IEC, estos son los valores típicos, que podemos ver, está claro, pero, claro, en onda 10, 350, está bien, pero en Estados Unidos, no se utiliza la corriente de impulso, se utiliza la corriente máxima, en onda 8, en 20, por eso vemos, que en muchos casos, los supresores, diseñados, tipo Estados Unidos, UEL, vienen con corrientes, de 100, 200, 300 kilomperes, onda 8, en 20, que significa, aproximadamente, 20 kilomperes, en onda 10, 350, aproximadamente, hay una tabla de ellos, la discutimos, cuando hicimos la actualización, creo que fue de la, C6245, tengo la tabla, debe ser aproximadamente, 200 kilomperes, 8 en 20, está claro, por lo tanto, esta corriente, en UEL, en IEEE, no se va a llamar corriente de impulso, se va a llamar corriente máxima, está claro, es decir, a la hora de seleccionar mi supresor, tengo que buscar, la corriente nominal, la corriente de impulso, o la corriente máxima, y además de eso, es un elemento fundamental, para mí, el elemento que define, la corriente máxima, que va a soportar, mi equipo, y que voltaje de protección, yo voy a tener, que el voltaje de protección, siempre hemos dicho, que debe estar, debe ser inferior, al voltaje de inmunidad, de mi equipo, por tanto, cuando nosotros seleccionamos, nuestro supresor, tiene que darnos un valor, por debajo, de lo que pueda soportar, o el voltaje, o la resistencia, que va, o el voltaje de resistencia, o la resistencia, que va a tener mi equipo, ante una sobretensión, está claro, cómo lo definimos, lo definimos en la tabla, que vimos en conferencias anteriores, se la voy a mostrar, de todos modos, para que la vean, por tanto, es muy importante, estos tres parámetros, la corriente nominal, corriente de impulso, y el voltaje de protección, no podemos desligarnos de ellos, porque nos determinan, cuánto soporta mi equipo, y cuál es el voltaje, que va a haber mi equipo, para no destruirse, está bien, bien, los tipos de protectores, el tipo 1, a la entrada de la instalación, que puede soportar, corriente de rayos, onda 10, 350, como decíamos, en IEC, en IEEE, es 8 en 20, es 8 en 20, el tipo 2, puede estar, a la entrada de la instalación, para VLE, IEEE, pero, es además, para instalarlo, en los palenes de distribución, de nuestra instalación, y, el tipo 3, es una onda combinada, 1,2 en 50, son supresores, de baja capacidad, en el caso de IEC, existe el tipo 3 modular, en el caso de IEEE, nos estamos refiriendo, al tomacorriente, el outlet, o la regleta, que está protegida, está claro, después de esto, viene el tipo 4, que son, las tarjetas, con componentes internos, que se ponen elevadores, y demás, y el tipo 5, que son solamente componentes, que no los voy a tocar aquí ahora, porque lo hemos visto, en momentos anteriores, bien, a la hora de seleccionar, y aplicarlo, debemos conocer, los estándares, si, la 63, 64, que nos va definiendo, según las categorías, por niveles de voltaje, donde va instalado, el nivel de protección, que necesitamos, en nuestro equipo, está claro, por tanto, esta tabla, que habíamos hablado anteriormente, nos define, según los niveles de voltaje, cuáles son, y las categorías de mi equipo, cuál es el voltaje, de protección, que yo necesito, de mi superfluor, sin que afecte, a mi equipamiento, por tanto, ojo, esto es, la categoría número 2, es una de las categorías, más utilizadas, casi todos los equipos sensibles, tienen, la categoría número 2, es decir, en 120, 208, 1,5 kilovol, pero, hay equipos ultra sensibles, como son, vamos a decir, puede ser servidores, depende de la categorización, que el fabricante, en el diseño, de su equipo, haya determinado, lo haya probado, puede ser, .8 caray, por ejemplo, en el caso de 120, 208, si usted, ¿dónde más podemos verlo? En hospitales, es decir, en una serie de lugares, un momento, ¿haz algo? ¿No me escuchan? ¿Qué se fue? Oh, no sé qué tenemos, ok, gracias, oh, disculpen, tenemos algunos problemas técnicos, yo te escucho por acá, por Monterrey, te escuchas bien, ok, continuamos, gracias, de todos modos, gracias a Leonardo, por avisarme, bien, le decía, que, nada, que esto, esta categoría ultra sensible, claro, si usted quiere que su equipo tenga, .8 KB, de voltaje e inmunidad, a partir de los supresores instalados, en su sistema, evidentemente, vamos a tener que emplear, un poco más de, vamos a decir, de condiciones o equipos, o debemos tener un equipo, que tenga esa categorización, ¿está claro? Bien, además de eso, nosotros, hablamos de, el concepto de la caja y la coordinación, voy a refrescar algo, antes de pasar al punto siguiente, son las formas, quiere decir, lo que es la forma de atonación, que tenemos en nuestras instalaciones, concepto de la caja, análisis de riesgo, análisis de riesgo, de mi instalación, y posteriormente, ¿dónde vamos a localizarlo? ¿Qué funcionalidad va a tener el supresor? ¿Cómo vamos a proteger el equipo? ¿Y por qué es necesario, los supresores, disculpen, los supresores múltiples, o en coordinación? Eso lo vamos a ver en los próximos, 20 minutos, si nos da tiempo, seguimos. Bien, el concepto de la caja, ¿qué significa el concepto de la caja? Todos los elementos, o todos los equipos que entran, o todo el cableado que entra a mi instalación, debe tener un supresor, o debe llevar el análisis del supresor, ¿para qué? Para que la sobretensión que pueda haber, que pueda conducir, o que pueda traer hacia nosotros, este cableado que está aquí, evidentemente no afecte a los equipos internos, también debe tener un supresor del otro lado, eso lo vamos a ver, ahora mismo en un momento lo vamos a ver. Bien, por tanto, ¿qué estamos haciendo acá? Minimizando el riesgo, ya habíamos hablado de eso, en el encuentro anterior, ¿está bien? Vamos a ver un videíto sencillo, para que entendamos lo que es, el concepto de la caja, o bus concept. Bien, esta sería mi caja, completamente interconectada, a tierra, aquí tenemos todos los networks, que puedan llegar a mi instalación, y tenemos una descarga atmosférica, evidentemente va a haber una sobretensión, que va a llegar a cada uno de nuestros equipos, ¿qué debemos analizar? La instalación de supresores, está claro, de forma tal de que, no se afecten, no se, quiere decir, primero no se afecten los equipos interiores, y después, hacemos el análisis en exterior, ¿qué sucede acá? cuando tengamos, una sobretensión, ¿alguien tiene abierto? ¿qué es lo que se va a dejar? Hola, bien, ¿qué tenemos acá? evitamos que se nos afecte el equipamiento, aquí en el interior, minimizando, ¿qué? la distancia, hay que minimizar la distancia, entre el protector, y la tierra, es decir, la distancia mínima, la regla de los 50 centímetros, con un sistema, de baja impedancia, según, nos recomiendan las, los estándares, digamos así, ¿está bien? Lo vemos aquí, y un sistema de baja impedancia, en mi instalación, claro, recuerden, la baja impedancia, no determina la selección de supresores, recuerden eso, bien, ¿cómo protegernos, ¿cómo protegernos, ante, vamos a decir, un efecto, de inducción, en nuestra instalación, a partir de una descarga atmosférica, evidentemente, siempre que tengamos, una descarga atmosférica, vamos a tener que, dos fenómenos, uno es lo que es, la conducción, y lo otro es la inducción, nuestros cables interiores, van a ser antenas captadoras, de esa sobretensión, y la van a llevar, hacia nuestros equipos, ¿qué debemos hacer? debemos instalar protectores, ¿y cómo lo vemos en la práctica? porque nunca lo hemos visto en la práctica, que evidentemente, bueno, hemos escuchado, una descarga atmosférica, a una distancia determinada, y, eh, lo sentimos en nuestra casa, cuando estamos sentados, eh, que hay un ruido, que hace el radio, o el televisor, parpadea, ¿de verdad? ¿cierto o no? vamos a verlo ahora, una prueba de laboratorio, que hemos realizado para ustedes, para que lo vean, lo vean en el día de hoy, donde, sin interconectarse, vamos acá, sin interconectarse, aquí tenemos un diodo, instalado en este punto, entre, en un, vamos a decir, en una bobina, y otra bobina, dentro del generador, le vamos a aplicar 30 kilomperes, si ven acá, 30 kilomperes, le vamos a aplicar 30 kilomperes, a esta bobina, como si fuera una inducción, como vimos anteriormente, y sin conectarse, entre ninguno de ellos, es decir, ellos no están interconectados, de esta bobina, con esta bobina, no están interconectados, pero, es un cable, que puede captar, esa sobretensión, vamos a ver, como se destruye, el diodo en un otro determinado, sin estar conectado, le vamos a aplicar, 30 kilomperes, está bien, comenzamos, aquí en este punto, se va a demorar un poquito, está más o menos, alrededor de los 22 segundos, vamos a ver un spark, vamos a ver, cómo se destruye el diodo, a ver si todos, tienen la posibilidad de verlo, yo lo repito, de todos modos, para que ustedes entiendan, que independientemente, que no esté conectado, la red, la inducción, va a llegar a este punto, y lo va a destruir, está claro, ahí va, ok, cuánto lo vieron, ahí está el spark, lo vieron o no, ok, espero que lo hayan visto, aquí en este punto, lo voy a poner de nuevo, aquí, ok, eso, eso es simplemente, una prueba, una muestra, para que ustedes vean, que independientemente, independientemente, que no estén interconectados, los equipos sensibles, en el interior, de nuestra instalación, la inducción electromagnética, que aparece, a partir de, la conducción, de una corriente, a través de un conductor, va a pasar, o va a llegar, a nuestros equipos sensibles, ese diodo, que ustedes vieron, ahí, es un diodo, como un elemento, como el conductor, que va a estar, en el interior, de nuestro equipamiento, como vimos, en otras, en otras webinars anteriores, está claro, bien, vamos a hablar, ahora, de la selección, y conducción, vamos a minimizar, que, vamos a minimizar, disculpa, maximizar, la protección, de nuestra instalación, esto ya lo habíamos visto, voy a pasar más rápido, porque ya lo habíamos visto, cuando hablamos, de la selección, y coordinación, estamos hablando, que, ante un impacto directo, de 200 kilomperes, tenemos, diferentes niveles, categoría 1, 2, 3, y 4, evidentemente, si no tenemos, ninguna protección instalada, nuestro equipamiento, se va a destruir, tanto, a partir de la PGD, o la pizarra, general distribución, como en los motores, o los controles driver, que tengamos, equipos de telecomunicaciones, o, equipos ultra sensibles, como es el tema, de hospitales, evidentemente, si no tenemos, ninguno, si no tenemos, ninguno de ellos, nos va a ofertar, directamente, que debemos hacer, instalar un super sol, de forma adecuada, para que, una vez que lo instalemos, recorte, o derive, de forma segura, esa sobretensión, y quede safe, mi equipo, no se afeite, está bien, que sucede, cuando no tenemos, un tamaño inadecuado, quiere decir, oh, disculpe, déjame ver, o cuando tiene, un tamaño inadecuado, a ver si lo puedo poner, acá, cuando tiene, un tamaño inadecuado, evidentemente, la sobretensión, va a sobrepasar, los niveles, que pueda soportar, mi supresor, y dos cosas, se puede destruir, mi supresor, o puede destruir, el equipamiento interior, está bien, y el último punto es, según las categorías, o según los tipos, recuerden, categoría C, tipo 1, categoría B, tipo 2, categoría A, tipo, tipo 3, si tenemos instalado, correctamente, seleccionado, ubicado, nuestros supresores, evidentemente, cuando aparezca una sobretensión, aquí tenemos la forma de onda, o vemos todo lo que es la energía, que viene llegando a mi equipamiento, va a quedar libre, por tanto, tiene que estar coordinado, con la categoría C, B y A, ¿cómo lo miramos? Miramos, a partir de los valores, establecidos, en Google, en este caso, la corriente nominal, de 20 kilomperes, para lo que es categoría C, categoría B, 10 kilomperes, y categoría, vamos a decir, categoría 3, 3 kilomperes, la corriente máxima, como les decía, en ULA AAA, no hay corriente de impulso, es corriente máxima, digamos siempre, los estándares, pero quieren decir lo mismo, es decir, es el valor máximo, que va a soportar, mi supresor, sin destruirse, y el VPR, el voltaje de protección, de mi instalación, es el voltaje, que va a aparecer, entre la línea, y la tierra, sin, dejando, quiere decir, ese voltaje de protección, va a ir, caminando, digamos, en toda nuestra instalación, y vamos a ir haciendo, una coordinación, o una instalación, encascada, de forma tal, de que, llegue a mi equipamiento, aguas abajo, el menor valor posible, está bien, todos los equipos electrónicos, todos los equipos eléctricos, en el día de hoy, tienen un, tienen en su interior, una protección, esa protección, debe manejar, los menores valores, posibles, de sobretención, vamos a ver lo indicado, esto que está acá, lo indicado, es decir, el riesgo de sobretención, evidentemente, va a derivarse la corriente, en cada uno, de los elementos del circuito, y, lo estandarizado, indica que el 60%, lo debe derivar, el tipo 1, o categoría C, el 30%, lo debe derivar, el categoría B, o tipo 2, y, digamos que, un 9%, lo va a derivar, de forma segura tierra, el supresor, el categoría A, o tipo, tipo, tipo 3, S, y solamente, el equipo, abajo abajo, debe ver, debe ver un valor inferior, al 1%, está claro, de esta forma, que está hecho aquí, es la categorización, que vimos en la tabla anterior, de la IEC, está claro, donde, la menor capacidad, la menor, vamos a decir, la menor cantidad, de energía, que le debe dar al equipo, va a ser mucho mejor para él, pero debe ser, un 1%, de este valor total, que, llegó a la entrada, de la instalación, está claro, en algunos casos, esto no es posible, está claro, por tanto, tenemos que arreglarnosla, buscando el supresor adecuado, seleccionando el supresor adecuado, que nos dé un voltaje de protección, inferior a la voltaje de inmunidad, de este equipo, o al menos, que vean un 1%, está claro, bien, por tanto, la instalación, de todos nuestros supresores, conjuntamente con, el concepto de la caja, y la coordinación, va a mitigar, los riesgos de daño, de nuestro equipamiento, bien, creo que tuve muchísimo, para hoy, seguimos, nos queda, nos quedan todavía, pensé que íbamos a terminar, en una hora, creo que vamos a terminar, en una hora y cinco minutos, si me permiten, bien, vamos a, vamos a hacer un análisis, tengo un vídeo aquí, de la operación del supresor, está bien, la misma operatividad, que hablamos anteriormente, pero, en vídeo, déjame ver cuál es, el que tengo acá, ok, bien, tenemos nuestra instalación, esta sería mi instalación, está bien, tenemos el equipo sensible a proteger, está claro, y tenemos un supresor tipo uno, está bien, ojo, no puedo tocarlo, se para acá que lo toco, bien, oh, disculpen, estoy, esto está mal, ok, vamos a intentarlo acá, bien, la operatividad del supresor, vamos a no tocarlo, para que, para que pueda trabajar, porque parece como está montado el vídeo acá, ok, vamos a moverlo acá, si, tenemos nuestra, esta es nuestra instalación, está claro, tenemos nuestro equipo sensible a proteger, agua abajo, tenemos nuestro supresor, vamos a decir, tipo uno, en la entrada de nuestra instalación, tenemos una sobretensión, y, lo que vamos a hacer es, derivar de forma segura, esa sobretensión a tierra, a este punto, dejando un voltaje de protección, que debe ser inferior al voltaje de inmunidad de mi equipo, ojo, un tema muy interesante que quiero decirles, el voltaje de protección, que estamos viendo cuando vemos UP, en los supresores de estándar IEC, se refiere al voltaje de protección, en los bornes del supresor, no toma en cuenta, ojo, no toma en cuenta la caída de voltaje, en el cable de la línea del supresor, ni del supresor a la tierra, está claro, cuando ustedes vean, vean un supresor que es VPR, VPR, que es estándar ULE, IEEE, si considera la caída de voltaje, en el cableado, que es decir, la interconexión de cada uno de ellos, pero lo importante además, es que este voltaje de protección, o voltaje residual, o VPR, al final que tengamos entre línea, y tierra, tiene que ser inferior al voltaje de inmunidad, por lo tanto, hay que seleccionar el supresor acorde, como estamos hablando, seguimos, ¿cómo lo seleccionamos? le vamos a aplicar a este supresor ahora, 15 impulsos repetitivos, ¿está bien? de forma tal de que, soporte, a la corriente que le hicimos en la prueba, y el supresor no pierda sus características, sigue dando más o menos 10%, el voltaje de protección, y su resistencia interna, valores importantes, con la corriente nominal, todos los supresores deben pasar, estos estándar, ojo con los que, compran supresores, que no están certificados, no están probados, porque cuando, le pase nada más que 15 kilomperes, o 10 kilomperes, si no están probados, evidentemente pueden reventar, pueden explotar, pueden provocar incendios, una mala conexión, una mala selección de un supresor, puede provocar incendios, en nuestras instalaciones, ¿está bien? bien, creo que este video salió bastante bien, voy a ponerle un siguiente video, para que ustedes vean, que me interesa mucho que lo vean, ok, cuando quieras, ok, es este el video, espero que sea este, ok, ¿cómo seleccionamos el supresor? a partir de, a ver cómo lo puedo poner acá, para ponerlo cómodo, a partir de un generador, vamos a simular una sobretención, es lo que hacemos en el laboratorio, se detuvo, sí, se detuvo, sí, está aquí, quiere decir, tenemos un generador, que sería una sobretención, ya sea provocada por rayos, o una sobretención, por desconexiones de carga, como habíamos visto anteriormente, este sería nuestra, nuestra sobretención, supresor tipo 1, a la entrada de nuestra instalación, y le vamos a aplicar un impulso, ¿está claro? que bonito, bien, le vamos a aplicar, un impulso de 10 kilomperes, en onda 10 350, y vamos a tener que, vamos a tener aquí, un voltaje residual, si, el voltaje que estamos viendo aquí, es el voltaje entre las bornas, de nuestro, de nuestro, de nuestro, supresor, ¿cuál es el problema? el problema está en que, hay que considerar, la caída de voltaje, que va a haber entre este, supresor, y la línea, y entre la línea y la tierra, por tanto, hay que calcular, cuánto es la caída de voltaje, en un conductor, en este caso, estamos viendo, que un conductor de 2 metros, tiene una caída de voltaje, con 10 kilomperes, de 2500 volts, ¿qué sucede? cuando usted instala, ese supresor, a esa distancia, miren, 2 metros acá, 2 metros acá, y el voltaje residual, que era 1,5 por ejemplo, 1,2, aquí 2,5, vamos a tener, un voltaje residual, un voltaje de protección total, de 6200 volts, vamos a destruir, nuestro equipamiento, ¿qué debemos hacer? debemos instalar, a la menor distancia posible, el supresor, de la línea de la tierra, de forma tal que, el voltaje de protección, o el voltaje residual, en este caso, sea inferior, al voltaje de inmunidad, de mi equipo, ¿está claro? y mi equipo, ¿qué de qué? quede safe, esto se llama, la regla de los 50 centímetros, ¿está bien? la distancia, entre la línea, y la tierra, debe ser inferior, debe ser 50 centímetros, en muchos casos, no es posible, intentemos que sea posible, porque, evidentemente, nos va a causar un problema, en el caso, que no sea posible, ojo con esto, porque el equipamiento, quiere decir, está a una distancia determinada, podemos instalar, un segundo, si el supresor, que instalamos, agua arriba, no nos logra, dar el voltaje de inmunidad, y está después de 10 metros, el equipamiento, podemos instalar, un segundo supresor, ¿está claro? bien, esto sería, la regla de los 50 centímetros, ok, vamos a hacer un análisis, a partir de un análisis, impedancia sencillo, este sería, nuestro, nuestro external network, y este sería, el interior de nuestra instalación, ¿cómo lo vemos? lo vemos, que ante una sobrevención, hay que hacer el análisis, de la impedancia, de ese conductor, en varios puntos, sumando, el voltaje residual, es decir, sacando como conclusión, que el voltaje residual, o el voltaje que va a ver, mi equipo, no es solamente, el voltaje de protección, que me está dando el supresor, sino la sumatoria, del voltaje, de la caída de voltaje, en el inductor número uno, el voltaje de protección, dado por el supresor, más el voltaje, la caída de voltaje, en el inductor número dos, ese voltaje residual, es quien va a ver, aguas abajo, mi equipo, ¿está bien? Por lo tanto, la instalación correcta, de mi supresor, evidentemente, va a determinar, si está protegido, correctamente, mi equipo o no, no hacemos nada, con instalar un supresor, con una distancia, o de una forma incorrecta, cuando, entonces vamos a ver, un voltaje residual, un voltaje de protección, o un voltaje VPR, no acorde a lo que esperamos, por lo tanto, podemos instalar un supresor, y no está protegido, ojo, muy importante este asunto, bien, vamos a hacer análisis, con una prueba de laboratorio, que hemos hecho para ustedes, la hicimos el día 27, para este webinar, ¿está bien? ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo aquí, un osciloscopio, que nos va a enseñar, la descarga, que le vamos a provocar, a este supresor, y un cableado, con una distancia, bastante extensa, y le vamos a aplicar, vamos a aplicarle, el voltaje, vamos a aplicar la prueba, de voltaje de protección, es decir, el voltaje de protección, o VPR, conocido acá, en Estados Unidos, VPR, es 6 kilovolts, 3 kilomperes, eso es lo que vamos a aplicarle, vamos a aplicarle, 6 kilovolts, 3 kilomperes, en este punto, en estos puntos, vamos a ver, la corriente máxima aplicada, y aquí vamos a ver, el voltaje de protección, ¿está claro? bien, comenzamos con el primero, con el primero, bien, ahí le aplicamos, una sobretención, espero que todos lo hayan escuchado, de 6 kilovolts, 3 kilomperes, aquí da 2.84, casi 3 kilomperes, y tenemos un voltaje de protección, de 968 volts, si lo que está viendo, lo que estamos midiendo, en las bornas, a ver si podemos ver, aquí está la punta de medición, y aquí está la otra punta de medición, en las dos puntas de medición, lo que estamos viendo es, 968 volts, a partir de 6 kilovolts, con 3 kilomperes, ¿qué sucede? eso es cuando tengamos, una extensión, quiere decir, tengamos una conexión, muy extendida, tenemos 968, claro, estamos aplicando, voltaje VPR, cuando estamos aplicando, tensiones o corrientes, de radio, mucho más grande, este valor, de voltaje de protección, o VPR, va a ser mucho mayor, ¿está claro? bien, a ver si puedo, aquí que siempre me, bien, vamos a hacer ahora, la prueba, de laboratorio, con el mismo supresor, pero con una distancia, mucho más pequeña, lo logran ver, si la distancia encableado, es lo más corta posible, ¿está bien? tanto en la línea, como en la tierra, aquí no están identificados, los colores directamente, pero sí, ahí está el asunto, vamos a aplicarle, la misma sobre tensión, 6 kilovolts, 3 kilomperes, 6 kilovolts, 3 kilomperes, y veremos el resultado, anoten, 968 anteriormente, y ahora tenemos, ¿cuánto? aplicamos, aplicamos, 3 kilomperes, más o menos, el mismo valor, y obtenemos casi la mitad del valor, 496, eso quiere decir que, esta es la sobre tensión, esto que vimos acá, es la onda de sobre tensión, que se le aplicó, a este supresor, y este es el voltaje de protección, el VPA de mi instalación, 960, de mi circuito, 968, ¿qué significa? en la práctica, que, mientras más largo sea, la interconexión, entre la línea, el supresor, y la tierra, mayor va a ser, mi VPA, o mi voltaje de protección, mientras más pequeña, sea la distancia, menor va a ser nuestro valor, y, ahí podemos continuar, mucho más cómodo, y el análisis, mucho más cómodo, con respecto, a mi equipamiento, al voltaje de protección, que es decir, al voltaje de protección, o residual, o VPA, que necesito, para que sea inferior, al voltaje de inmunidad, de mi equipo, ¿está bien? Bien, vamos a ver aquí, vamos a hablar ahora, de la instalación, además de protecciones, esto es un esquema, bien sencillo, que les traje, para que pudiéramos entender, lo mismo que estábamos hablando, anteriormente, vamos a pensar, que esto es un convertidor, y evidentemente, la distancia, la distancia, entre, entre el convertidor, y el equipo, debe ser, menor de 10 metros, ¿está claro? por tanto, pero tenemos que calcular, además, que la distancia, entre la línea y la tierra, debe ser inferior, a 50 centímetros, tenemos que calcular, en este caso, tenemos un disyuntor, en el medio, por tanto, ya sería L1, L2, y L3, tenemos que calcular, tres caídas de voltaje, en ese punto, y cada una de ellas, tiene que ser inferior, en distancia, a 50 centímetros, igual, tenemos el equipo, pero además de ello, tenemos la distancia, entre uno y el otro, superior, a 10 metros, ¿cómo lo vemos? ¿cómo lo entendemos? bien, imaginemos que aquí tenemos, un panel de subdistribución, ¿está bien? y aquí tenemos un segundo panel, de subdistribución, que alimenta este convertidor, que está acá, ¿está claro? a este cargador, digamos así, ¿está bien? por tanto, si la distancia es mayor, de 10 metros, aquí debemos hacer el análisis, de la instalación, del segundo supresor, no estamos hablando, que aquí sea un tipo 1, y aquí sea un tipo 2, puede ser un tipo 2 aquí, y un tipo 2 acá, estamos hablando, de la distancia, entre cada uno de ellos, mayor a 10 metros, lleva el análisis, si no hay nada conectado, después de 10 metros, hasta el próximo panel, de subdistribución, o hasta el equipamiento, que vamos a proteger, es que debemos instalar, otro supresor, el mismo análisis, es acá, vamos a verlo, con un panel, fotovoltaico, tenemos un panel fotovoltaico, y vamos a llegar aquí, vamos a decir, al regulador, al convertidor, la distancia, es menos de 10 metros, tenemos la instalación, de un supresor, si la distancia, es mayor de 10 metros, entre ellos dos, evidentemente, vamos a tener que instalar, un segundo supresor, ¿por qué? la pregunta es, ¿por qué después de 10 metros? evidentemente, o claramente, esta es, porque, una vez, pasados 10 metros, de distancia, entre un, encableado, encableado, por favor no le den vuelta, tiene que ser en línea recta, porque si no, creamos un inductor, cuando pasemos la distancia, de 10 metros, entre un supresor, y el equipamiento, evidentemente, aparece un efecto resonante, de la onda, que va a multiplicar el valor, si aquí, obtuvimos un voltaje de protección, de 1,2, y es mayor de 10 metros, aquí podemos ver, dos kilovolts, por tanto, hay una probabilidad, que mi equipo se afecte, por no poner un segundo supresor, y eso se ve, en, la siguiente diapositiva, quiere decir, ustedes, coordinar, e instalar correctamente, una vez que usted corte, o derive de forma segura, con un protector primario, ya sea tipo 1, tipo 2, la sobretensión, después de 10 metros, aparece un efecto resonante, y se multiplica ese valor, llegando a afectar mi equipamiento, pensando nosotros, que teníamos instalado correctamente, nuestro equipo, tengo algunos clientes, que deben estar ahí, que algunos de ustedes, que lo han sufrido conmigo, que hemos llegado a instalaciones, y tienen esta situación, tenían un supresor muy bueno, al entrar a la instalación, sin decir marca, que tenía un voltaje de protección, de 800 volts, y evidentemente, a 30 metros, se le estaba quemando el equipamiento, y si, que está sucediendo, si tengo un supresor, muy potente, con, que me da 800 volts, de voltaje de protección, digo la distancia, evidentemente, no había tenido en cuenta, la, eh, oscilación de la onda, y la multiplicación del valor, y no había instalado, un segundo supresor, por tanto, la distancia, es fundamental, ¿está claro? Bien, oh, todavía es lo que ha pasado hoy, a ver que más me queda, a ver que más nos queda acá, bien, por tanto, por último, esto es una de las últimas cosas, que quería, quería enseñarle, que ya lo habíamos visto, debemos instalar, supresores, a la entrada de la instalación, tipo 1, en la distribución, tipo 2, y ya, eh, llegado al equipo, o al equipo, al punto de utilización, el tipo 3, ojo, el, el tipo 1, puede instalarse, en la, en la categoría, C, B, o A, está claro, puede instalarse donde quiera, siempre y cuando, el voltaje de inmunidad, o el voltaje de protección, de mi supresor, disculpa, el voltaje de protección, o el VPA, de mi supresor, esté por debajo, del voltaje de inmunidad, de mi equipo, de forma tal, de que no lo dañe, de la misma forma, el tipo 2, podemos instalarlo, en la categoría C, disculpen, en la categoría B, y A, pero nunca en la C, está claro, y el tipo 3, solamente, se puede instalar, en, eh, digamos, en la categoría, eh, A, eh, nunca va a poder instalarse, en la categoría B, ni la C, está bien, bien, hoy hemos hecho un análisis, eh, me parece, oh, nos queda algo más aquí, oh, esta es la distribución de corrientes, ¿cómo instalamos los supresores? Rapidito, creo que esto, los buses, creo que era casi lo final, a lo mejor me queda algo más, es decir, tengamos una, una descarga atmosférica, el 50% va a ir directamente, digamos, a la, a la línea, disculpa, al sistema de tierra, y, por tierra va a subir, esa sobretención, y se va a subdividir, en cada una de nuestras, de nuestros elementos metálicos, como, vamos a decir, informática, metales conductores, como tuberías de gas y agua, y la red eléctrica, en el caso de la red eléctrica, en cada uno de los casos, vamos a instalar supresores, en función de la distribución, de cada uno de ellos, este es un esquema, esto está, o, esto es un error acá, pero no importa, aquí dice clase 1, clase 2, clase 3, les, les digo, o les notifico, que a partir del año pasado, ya no existe clase 1, clase 2, clase 3, esta tipo 1, tipo 2, tipo 3, en el acuerdo de, de Washington, que estuvo, estuvo IEC, y estuvo, estuvo IEE, yo participé en ese evento, ya se había definido, pero se quedó el acuerdo, que a partir de ese momento, todo se llama tipo 1, tipo 2, tipo 3, está bien, hay una distribución de las corrientes, se puede calcular, bien, eso es prácticamente lo que traíamos para el día de hoy, vamos a, si ustedes me permiten, yo tengo algunas, algunas, como siempre, algunas cositas que hablarles, y después, que si les hago algunas preguntitas rápido, y después ustedes me, después ustedes me pasan, algunas de sus preguntas, bien, vamos a la primera pregunta, bien rápida y sencilla, no se me vaya nadie, no tengan miedo, que quiera responde, que quiera no, por favor en el chat, ponen su respuesta del lado de acá, bien, la pregunta es la siguiente, ¿cuál no es un parámetro, para la selección de un supresor? aquí tenemos más o menos, la diapositiva referenciada, las respuestas son, corriente nominal de descarga, voltaje de protección, impedancia del sistema de tierra, y la corriente de radio, le doy 5 segundos, para que me guían, cuál de estos parámetros, no es necesario, para seleccionar el supresor, guau, que bien, oh, ustedes estaban estudiando toda noche, muy bien, ¿nadie se va a equivocar? venga, perfecto, guau, muy bien, muy bien, bueno ya, se para el tiempo, gracias, evidentemente el C, la corriente, el C, ¿por qué? porque la corriente nominal, la voltaje de protección, y la corriente de radio, son los parámetros, para la selección de un supresor, no hay que dejar, lejos, la impedancia del sistema de tierra, que indica, ya lo habíamos hablado, indica en el caso, de National Electric Code, 25 ohm, pero en el caso de, vamos a decir, la estándar IEC, indica que para el tema de supresores, debe ser, 10 ohm mínimo, bien, la próxima pregunta, ¿cuál es la distancia mínima, entre la línea, y el conductor de tierra? si la línea, y el conductor de tierra, para lograr que, un menor BPR, o un menor voltaje de protección, un metro, 45 centímetros, dos metros, o 50 centímetros, adelante, muy bien, wow, muy bien, muy bien, todo, todo, las dos preguntas, todo lo he respondido bien, estoy, bien impresionado, evidentemente, es el D, la regla de los 50 centímetros, es la distancia mínima, siempre que tengamos, podemos calcular, en mi, instalación, ¿cuánto va a ser el voltaje de protección, en función del cableado, del cable que tenemos, el conductor que tengamos, entre la línea, y el supresor, y entre el supresor, y la línea, disculpen, y la última preguntita, que tenemos acá, ¿cuál de estos supresores, puede ser instalado, en cualquier categoría, el supresor tipo 5, el tipo 1, el tipo 2, o el tipo 3, adelante, bien, ya pasó el tiempo, el tipo, el tipo 1, como habíamos hablado, ahí está la diapositiva, referenciada, es el supresor, que puede ser instalado, en cualquier tipo de categoría, siempre y cuando, el voltaje, el voltaje de protección, sea inferior, al voltaje de inmunidad, del equipo a proteger, ojo, muy importante, siempre y cuando, el voltaje, si tiene razón, es la distancia máxima, el bus es mínima, es la regla, los 50 centímetros, la distancia máxima, sugerida, tiene razón, bien, disculpen esa parte, es la máxima, no puede ser mayor que eso, muy bien, bueno, aquí, el supresor, el supresor tipo 1, se puede instalado, donde quiera, siempre y cuando, su voltaje, de protección, sea inferior al voltaje de inmunidad, de nuestro equipo, bien, el próximo webinar, que estamos pensando, que estamos pensando, dar, es el día 15, nuestra intención, es darlo, sobre aplicaciones, fotovoltaico, LED, lo que es iluminación LED, y otro tipo de aplicaciones, que podamos llevarlo a ustedes, ya más específico, quiere decir, tenemos una ya completa, de LED, tenemos una completa, de PV, lo que es fotovoltaico, podemos hacer algunas más, podemos hacer algunas más, pero si pienso, que sería muy interesante, y hoy le agradezco mucho, a todos ustedes, que han respondido, todos correctamente, todas las preguntas, respondieron correctamente, y estoy acá, para escuchar las preguntas, Leo, adelante, tenemos algunas preguntas, sí, bueno, Rubén, temprano, preguntaba, cuáles modelos, son tipo 1, lo especificamos, en la conferencia, el tipo 1, es un supresor, que tiene la capacidad, de absorber corriente de rayos, de derivar corriente de rayos, puede manejar, corrientes de rayos, está bien, en IEC, se miden en ondas, 10, 350, en IEEE, o UL, UL, se miden en ondas, 8, en 20, está claro, los tipos de pruebas, para el tipo 1, no se parecen en nada, a los tipos de pruebas, para los, a las pruebas, realizarse para los demás tipos, tipo 2, tipo 3, los tipos 2, no manejan, la corriente, que manejan ellos, o las subretenciones, no soportan corrientes de rayos, cuál es la presión, Ronald Castillo, preguntaba, la distancia mínima, de 10 metros, entre supresores, de tipo 1, y tipo 2, está asociada, a la distancia, y la trayectoria, de los conductores, o buses de potencia, que unen, ambos tableros, o cargas, los dos, los dos temas, hay que condicionarlo, claro, si tiene buses, la impedancia, va a ser mucho más baja, que si tiene un cable, está bien, pero si consideramos, 10 metros, entre un supresor, y el otro, siempre y cuando, no hay un equipo a proteger, la próxima, a ver, a ver, disculpe, la distancia máxima, entre la línea del conductor, no es mínima, es máxima, está claro, disculpe, adelante, cómo se asocia, la corriente máxima, o inominal, con respecto, a la corriente, del cortocircuito, en cada tablero, o carga, a proteger en la red, bien, claro, ahí yo no lo puse, porque, también, también es uno, quiero decir, hay muchos más elementos, a la hora de hacer el análisis, pero, normalmente, en el estándar WL, empezando por la corriente, del cortocircuito, debe estar entre 100 y 200 kilomperes, si, el exigido, por, WL, es de 100 a 200 kilomperes, usted puede tener, los 100 kilomperes, y pasa, el tipo 1, está claro, la corriente del cortocircuito, no es la corriente máxima, si, la corriente del cortocircuito, se hace con una prueba, de cortocircuito, a 100 kilomperes, la corriente máxima, quiere decir, son dos formas de onda, si a eso se refiere, si, la forma de onda, de corriente máxima, no tiene nada que ver, con la corriente del cortocircuito, la corriente del cortocircuito, estamos poniendo el voltaje a cero, y aplicando, un valor, un valor del cortocircuito, en un tiempo determinado, está claro, la corriente, el máximo, estamos hablando, de un tiempo, inferior a un microsegundo, está bien, onda 8 en 20, y que no, y que no se destruya, el equipo, y la corriente nominal, es 15 impulso, a corriente nominal, es decir, 15 impulso, sin que, su parámetro, primero que no se destruya, el equipo, por supuesto, que no se afecte, sin que, sin que, los valores de tensión residual, y resistencia interna, varían por encima, más o menos 10%, si el panel, si el panel, tiene un, bueno, si el panel principal, tiene, bueno, no tiene nada que ver, que el interruptor, tenga 100 kilomperes, de corriente cortocircuito, hay que hacer, la compañía electricidad, tiene que darle, o usted debe conocer, en el análisis de la instalación, cuál es la corriente cortocircuito, en el secundario, el transformador de la instalación, no nos guiemos, por lo que dice, el interruptor, que tenga puesta la instalación, no sé si está bien calculado, yo lo calculo, a partir de, el valor, de cortocircuito, que me da, primero, la compañía electricidad, y segundo, el aporte de cortocircuito, que pueda tener, de la industria, desde el exterior, desde el interior al exterior, en cada punto, hay que hacer, debe tenerse, un análisis de cortocircuito, está bien, que más Leo, los voltajes de paso, máximos, que se permiten, aparecen en las tablas, de ANSI, 6249, es decir, lo que debe dejar pasar, como máximo el supresor, como es, disculpa de nuevo, los voltajes de paso, de paso máximos, que se permiten, es decir, el voltaje de inmunidad, que debe dejar pasar, el supresor, aparece en la tabla, ANSI, 6249, no sé si, está en la 6241, hay que buscar, en qué tabla está, normalmente, la tabla, que yo les presenté, a ustedes, la 60, 63, 364, creo que es el número, es la que utilizamos, incluso aquí, en Estados Unidos, esa tabla, ahí, me parece, que la tabla, que aparece, en IEEE, ANSI, IEEE, es la misma de IEC, tengo que revisar, el asunto, pero sí, creo que es lo mismo, dígame Leo, que más, cuál es la distancia máxima, donde se sugiere, un segundo supresor, antes de la carga, la distancia máxima, donde se sugiere, un segundo supresor, claro, entre el primer supresor, y el segundo supresor, tiene que ver, si pasa más de 10 metros, hay que poner un supresor, si el supresor, que usted tiene, aguas arriba del equipo, está a menos de 10 metros, el equipo, no lleva un segundo supresor, ojo, ese supresor, que usted tiene, puesto aguas arriba, tiene que tener, un voltaje de protección, o un BPR, inferior, al voltaje de inmunidad, del equipo, para que no se dañe, ¿qué más? adelante, ¿qué sucede, si el SPD, es de 100 kilomperes, pero el interruptor, es de menor capacidad, en el caso residencial, 10 kilomperes, bien, miren, cuando tenemos instalado, un supresor, de 100 kilomperes, y el supresor, que usted tiene, la corriente de autocircuito, es 10 kilomperes, en el estándar WLS, se recomienda, poner los supresores, tipo 1, aguas arriba del breaker principal, precisamente, para esta situación, ¿está claro? claro, cuando hablamos de 10 kilomperes, estamos hablando, de corriente de autocircuito, no estamos hablando, de corriente nominal, ¿está bien? pero, lo único que va a suceder, en este caso, además de esto, que estamos hablando ahora, es que si usted instala, un supresor, de 100 kilomperes, en una casa, va a soportar, el tiempo de vida útil, va a ser mucho más extendido, que si instala, uno de 50 kilomperes, o uno de 36 kilomperes, yo creo que, yo creo que vamos a, no nos queda mucho tiempo, bueno, vamos a seguir, ¿qué más? dígame, ¿qué más? al final de la presentación, comentaste de un caso, donde por distancia, de oscilación, se sugiere, un SPD, adicional, más cerca de la carga a proteger, existe una sugerencia, para seguir, en el sentido, de que si existe, un SPD en un tablero, y la carga está, a una distancia mayor de X, se sugiere un SPD nuevamente, sí, sí se sugiere un SPD nuevamente, si está por encima, de 10 metros, no importa, donde esté ubicado, no estamos hablando, de un panel de distribución, ni el panel principal, cualquiera de ellos, si usted tiene, un equipo sensible, agua abajo, después del SPD, más de 10 metros, usted debe instalar, un segundo supresor, eso se llama, primero es coordinación, y segundo, usted evita la oscilación, de esa onda, que usted trató de cortar, o derivar de forma segura, tierra, yo no hice la prueba, esta hora, no, pero podemos hacer, algún otro determinado, para que se pueda ver, usted lo puedan ver, donde pongamos, una distancia mayor, de 10 metros, para que usted vean, que el SPD aquí, nos da un voltaje de protección, de un ejemplo, un KB, y después de 10 metros, van a aparecer, en la otra parte, o en la otra cabeza, alrededor de 1,5, dos KB, que más leo, es recomendable, instalar antes, y después de un ATS, supresores tipo 1, buena pregunta, ¿dónde está ubicado, el ATS, si el ATS, está en exterior, sí, si el ATS, está en el interior, de la instalación, evidentemente, y los cables, vienen de la zona, LP, 0V o 0A, al interior de la instalación, usted debe instalar, un supresor tipo 1, siempre y cuando, lo requiera, venga directamente, al ATS, para los que, el ATS es un transfer switch, o un transferencial, de una máquina de emergencia, un grupo electrónico, si está en exterior, sí, si está en exterior, evidentemente, usted va a pasar, de la zona exterior, 0, 0A o 0V, al interior, la zona 1, en ambos casos, por donde quiera, que venga el cableado, usted va a tener la posibilidad, de recibir, corrientes de radio, debe instalarlo, en ambos casos, es un poco complejo, pero sí, eso, eso es la misma manera, que cuando tenemos instalado, un panel principal acá, el panel principal aquí, que vino del exterior, porque pusimos un tipo 1, después viene un panel de distribución, que bueno, ya después de distribución, lleva un tipo 2, a una distancia, a más de 10 metros, perfecto, porque viene un equipamiento, conectado, cercano a ese panel, pero, ese panel, va a tener un cable, que va a salir al exterior, alimentar otro edificio, ese panel, tiene que tener un tipo 1, aconsejable, de la misma capacidad, de que usted puso, en el panel principal de entrada, porque, porque, van a dividirse las corrientes, y puede entrar tanto, por un lado, como por el otro, no sé si me expliqué ahí, pero bueno, es que, a mí me gusta trabajar en pizarra, no tengo una pizarra definida, bien, algo más Leo, no, ya por el momento, no tenemos más preguntas, ok, entonces, eh, bien, esto es lo que tenemos, hasta el día de hoy, eh, le agradezco mucho su presencia, eh, estoy, verdaderamente estoy muy contento, por la presencia de todos ustedes, en el día de hoy, y, eh, nos encontraremos el día, el día 15, de septiembre, si Dios quiere, y ya, ya le pasaremos el, el próximo título, va a ser, eh, me gustaría las recomendaciones de ustedes, eh, me gustaría, ustedes tienen el, el, el correo de webinar, que aparece, que aparece, en cada uno de los, de todas las páginas, en toda la, la presentación, en toda la presentación, esto lo vamos a grabar, y se lo vamos a enviar a cada uno de ustedes, y puedan verlo, revisarlo, eh, sacar los errores míos, donde me equivoqué, donde no, eh, y, es importante, puedan ustedes enviar sus preguntas, a este punto webinar, arroba sitel.us, pongan, siempre de qué país vienen, y cuál es el nombre de su compañía, eh, para buscar las recomendaciones, si me gustaría dar recomendaciones, del título de aplicaciones, tengo muchísimas aplicaciones, puedo, puedo llevar muchas aplicaciones al próximo webinar, si lo quieren específico, lo hacemos específico, ustedes son los que mandan en eso, nada, muchísimas gracias a todos ustedes, y que tengan un, un buena, un buen día, y una buena tarde de martes, venga, hasta luego, gracias. Muchas gracias, César, buenas tardes para todos. Sí. Sí. Sí, Pedro. Gracias.